El transporte pesado anuncia una marcha a la FELC, Yerko Guevara, ¿a qué hora se movilizan? Estamos nosotros en este momento en la radial 13, en el sexto anillo. Estamos con José Antonio Valdelomar para que nos pueda dar detalles con respecto ya también a la situación, la marcha que se ha anunciado hasta la FELC y el por qué se va a realizar. Bueno, primero que nada, una preocupación en todo el sector del transporte pesado a nivel nacional, a raíz de las detenciones que están sufriendo nuestros compañeros transportistas, preocupados porque lo único que hemos venido exigiendo son reivindicaciones para el sector. A raíz de esas consecuencias estamos sufriendo los atropellos y las detenciones indebidas. ¿Esta marcha va a ser pacífica? ¿El pedido que se va a hacer en la FELCC? Así es, vamos a ir pacíficamente allá a la FELCC con todos los compañeros, pero mientras tanto nuestros camiones estamos en vigilia en las carreteras, no está descartado nada, vamos a entrar a las movilizaciones, nosotros estamos muy preocupados. Mire, aquí hay una persecución, aquí es como una dictadura, nadie va a poder decir nada. Entonces nosotros vamos a seguir y vamos a continuar y vamos a ir a la FELCC con todos los compañeros. Con el anuncio que se había realizado del bloqueo de carretera, ¿cuál va a ser la situación o la postura que va a tener el transporte pesado? No, nosotros vamos a continuar, vamos a seguir nomás con estas movilizaciones, no importa, al coronel le decimos que haga su carceleta más grande para que todos entremos a la cárcel, porque parece que aquí se diviertan, aquí el gobierno se divierte metiendo preso a la gente, entonces que haga su cárcel más grande, pues le vamos a dar el gusto que entonces entremos a la cárcel todos, porque todos estos compañeros vamos a tener que entrar a la cárcel. Bien, muchísimas gracias. Entonces, esta es la situación en la radial 13, Sexto Anillo. Con este informe retornamos a Estudios. ¡Viva! ¡Viva!